Creo que ya fueron suficientes escaleras por ahora. Pero debo ver a Susie. Entonces podemos usar el elevador. Debo encontrar a Peppa. Entonces usamos el elevador. No funciona. Alguien más lo está usando. Solo debemos esperar. Pero debo encontrar a... ¡Peppa! ¡Susie! Peppa y Susie son mejores amigas. ¡Peppa! ¡Mira lo que tengo! Son pequeñas Susies en cuadritos. ¿Cómo hiciste eso? En la cabina fotográfica. Te mostraré. Esa es la cabina fotográfica. Siéntate aquí. Mete el dinero ahí. Y después sale el flash. No funciona. Creo que se rompió. ¡Oh! ¡Me la perdí! ¡No me la faltan más! ¡Sonríe! ¿Cuándo la tomas? ¡Oh! ¡Fallé de nuevo! ¡Haz una cara graciosa! ¡Haz una cara graciosa! ¡Haz una cara graciosa! ¡No me la faltan más! ¡Haz una cara graciosa!